¿Para qué sirve el cabello de mamá? ¿Para qué sirve el cabello de mamá? Para jugar, para jugar. ¿Ya no quieres jugar? Mira el cabello de mamá, mira el cabello de mamá. ¿De quién es esa niña de mamá? Eva. ¿Para qué sirve el cabello de la tía? Para que Raquel pueda jugar. ¿Dónde está el cabello? Ah, miren, ya tiene cabello. Eva, por favor, déjame jugar. Ya tiene cabello. Ya tiene... Ah, ella quiere jugar. Ella quiere jugar con mis lentes y con mi pelo. Bye.